Si quieres... Lo bueno es que el sol vuelve. Yo ya estoy grabando, entonces cuando quieras empezar. Dale. La niebla oculta, mi sierra nevada. La niebla oculta, mi sierra nevada. Quisiera ver por última vez. Mañana parto a tierras lejanas. Mañana parto a tierras lejanas. Y yo no sé cuándo volveré. Sierra Nevada del Cocuy. Sierra Nevada del Cocuy. Antiguas piedras y vuela el condón. Hermosos frailejos que crecen hasta el sol. La niebla oculta, mi sierra nevada. La niebla oculta, mi sierra nevada. Quisiera verla por última vez. La niebla oculta, mi sierra nevada. 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 Sierra Nevada del Cucut Sierra Nevada del Cucut